¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Lucha, lucha, lucha. Lucha, 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 lucha. Lucha, lucha, lucha. Lucha, lucha, lucha. Lucha, lucha, lucha. 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 Lucha, lucha, lucha. Lucha, lucha. Lucha, lucha, lucha. Lucha, lucha. Lucha, lucha. Lucha, lucha, lucha. Lucha, lucha. Lucha, lucha. Lucha, lucha. Lucha, lucha. Lucha, lucha. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡Gracias! 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 ¡Todo mismo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!